Gracias a este video, la policía pudo identificar plenamente a todos los miembros de la comitiva peruana que viajaron al segundo congreso de la coordinadora bolivariana. Esta señora presentada con cámara lenta y música tenebrosa se llama Carmen Asparren. Ella fue una de las detenidas en tumbes junto a Melisa Patiño, y aunque alrededor de su caso no ha habido tanta presión mediática como con Melisa, en el caso de Carmen hay incluso más evidencias de que su detención es un error y una injusticia. Ella es Norma Asparren, la hermana. Ella y Carmen son hijas de Fermín Asparren, el legendario alcalde de Ayacucho asesinado por Sendero Luminoso. Un caso emblemático, seis páginas del informe de la Comisión de la Verdad están dedicados a él. Lo asesinaron los terroristas de Sendero. ¿Y con el MRTA tuvo algún problema él? Una vez le mandaron una carta, recuerdo que en ese entonces le pidieron 10 mil soles o dólares, algo de eso. Norma asegura que con ese trágico antecedente es imposible que ella o su hermana sean terroristas. Entonces esa era nuestra línea, y más porque nosotros hemos sido víctimas de la violencia. ¿Y entonces qué hacía su hermana? Ustedes son parte de un partido comunista, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero el comunismo se asocia mucho con la violencia. No podemos estigmatizar, no podemos en una forma extremista decir terrorista, porque uno, o sea, ya no podemos pensar diferente a este sistema. No podemos querer tener un gobierno diferente, solamente pensar, idear. Si la gente lo decide así, irá y votará. Y si no lo decide, pues seguiremos con este sistema. Según su hermana Carmen y sus amigas Guadalupe Hilario y Socorro Gabriel, se enteraron del Congreso Bolivariano en Internet y decidieron ir sin que nadie las invite. Le dice que iban a hacer operaciones de la vista gratuita. ¿Y por eso es que su hermana fue? Eso es lo que más le impulsó a ella. Y otra cosa, ¿cuál va a ser la temática? El medio ambiente, derechos humanos. Y a nosotros, para nosotros es un tema sensible esto de los derechos humanos. No solo fueron por ir al Congreso, cada uno tuvieron sus propios motivos. Creo que dice que, sé que la señora Guadalupe fue para vender sus artesanías también, ¿no? Un poco para hacer negocio, en otras palabras, ¿no? Ella es Katy Pinedo, abogada de Carmen. Ella insiste en que su defendida viajó desde Huancayo a Tumbes por su cuenta, pagando su pasaje y no junto a Roque González como se vio en un video de la policía. Pero el problema es que lo relata como que si ellos hubiesen viajado juntos. Pero cuando uno aprecia ese video de la ventana indiscreta, hasta el minuto 3.15, más o menos entre el minuto 3 a 3.15, se ve que el carro es de asientos blancos y entre el minuto 2.47 a 3, se ve que el carro donde está Roque González, un asiento de color amarillo patito. O sea, se ve que la edición es grosera, ¿no? Es grotesca, ¿no? Hacen ver como si fuera el mismo carro cuando son carros diferentes, pero como lo pasan tan rápido, o sea, hacen ver algo que no es. Y en Quito Carmen tampoco estuvo junto a Roque. Eran nueve mesas, y una de las mesas que se señalaba era el medio ambiente. Entonces, al menos en la mesa donde ella ha participado, no es que se haya estado hablando de política. O sea, básicamente se ha hablado sobre el tema de medio ambiente, contaminación ambiental. No pensaba, no sabíamos, ni me imaginaba que el círculo bolivariano, por ejemplo, a mí me incomoda terriblemente cuando dicen que fueron los de la ETA. Los de la ETA son terroristas, son terroristas, no podemos negarlo. ¿Y MRTA? MRTA también fue un movimiento terrorista. Fue un movimiento terrorista porque secuestraba, asesinaba, tenía esos métodos también. Pero yo le digo, oye, entonces, ¿cómo miércoles caen en tumbes? ¿Tú sabías que Roque era militante del MRTA? Ni idea, me decía, ni idea. Ni, no, no sabía, pensé que era una persona progresista de ideas, pues, izquierditas, que me voy a imaginar que era del MRTA, ni tanta cosa. Y tampoco lo hicieron las amigas de Carmen. Mi mamá participó como secretaria de la Federación de Campesinos Indígenas de Junín. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan a tu mamá? Solamente por participar en el Congreso y por arengar en contra de Alan García. En el viaje de regreso ocurrió algo increíble. Todos los peruanos decidieron tomar el mismo bus, pero Carmen no había conseguido su objetivo de operarse la vista y decidió intentar que la atienda a alguno de los médicos cubanos que habían ido a la cumbre. Yo le digo a veces por mezquina, por tacaña, por no haberte operado la vista acá en el Perú, ya por buscar algo barato o algo gratis, porque ella en Machala le iban a operar la vista gratis. Yo le digo por ridícula. Le requinto así, ¿no? Le digo tú por ridícula. No, me dices que yo pensé que la operación lo iban a hacer médicos cubanos. Y ella tiene, tenemos el problema en la vista. Casi es genético. Entonces ella quería aprovechar para que la operen gratuita. Que acá en Perú le habían sacado un presupuesto de 3.500 en el Hospital de la Solidaridad, imagínate. Pero una llamada de su amiga Socorro la alertó y Carmen preocupada buscó a sus dos compañeras por todas las comisarías de Tumbes hasta que... La última comisaría que le falta, el Aguas Verdes, se acerca y... Ah, sí, sí están. ¿Usted quién es? Le dice, yo soy Carmen Asparre. Ah, sí, entonces la hacen pasar y ahí, bueno, ahí es donde queda ella. Ahí se queda. Ahí se queda. Y así, ya van más de dos meses presas. La prisión obligó a Guadalupe Hilario a interrumpir su tratamiento contra el cáncer. A ella la operaron en el 2005 y se quedó con células cancerígenas. Y al regresar del evento, ella ya iba a culminar sus dos quimioterapias que le faltaban. La encontré mal, deprimida. Incluso las camas que ellas tienen son de cemento. Un colchón demasiado delgado, donde todo el frío les pasa a los pulmones. Esta semana el régimen carcelario de Carmen se relajó. Es decir, ahora tiene más horas de visitas, pero todavía tiene un problema. Pero el régimen B, ella va a estar cerca a las terroristas de sendero. A Elena Iparraguide y a toda esa tracalada. Y me dice, yo no sé ya cuál sea peor. Yo no sé ya, creo que lo único bueno que podría pasarme ahora es ya morirme, díselo. Porque ya peor que esto ya no puede haber. Ahora... Junto con los asesinos de su padre. Con los asesinos de mi padre. Le están pasando al régimen B. Si bien es cierto, ahí en ese régimen va a tener más opción de recibir más visitas. Todo. Pero está... Dice que en el segundo piso están todos los asesinos. Al menos los de la cúpula. Que son los criminales. Los que han matado absurdamente a mi padre. Y esta fue la historia de Carmen Asparren. Y también la de Socorro Gabriel y Guadalupe Hilario. Tres personas con una ideología que no todos compartimos, pero que no deberían estar presas por ella. O porque un policía culposo editó mal un video.